Vamos con las preguntas de Carlos Fanlo de La Grada Hola David, encantado de saludarte de nuevo en Barcelona Además de recordar la jugada entre Babin y Luis López En los últimos minutos del duelo disputado en el RCD Stadium Está muy presente el gesto de Darder a la hora de celebrar el segundo gol Por todo ello, ¿esperas un partido caliente con choques continuos o el H de guerra está enterrada? Muy buenas, bueno, espero un partido muy muy bonito entre dos equipos que estamos arriba desde el principio de temporada Y que siento que llegamos muy bien preparados a este partido para competir en los tres puntos Continuamos con las preguntas de Andrés Menéndez del Comercio El final del partido de ida estuvo rodeado de tensión a raíz de lo sucedido con el posible penalti que reclamó Babin en los últimos minutos Y también con algunos comentarios burlescos y gestos de los futbolistas del español ¿Tiene en mente el equipo lo sucedido en Barcelona o ya está olvidado? Afrontamos el partido como siempre, analizamos y valoramos al próximo rival Intentamos detectar cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades Y a partir de ahí planteamos el partido y es lo que hemos hecho esta semana ¿Le ha molestado que el español haya incluido en la incorporación de Campuzano la cláusula del miedo? Bueno, aquí no es cuestión de molestar o no molestar Al final es una situación de negociación y este jugador no salía del español si no se aceptaba esta cláusula Por lo tanto, estaba muy clara la balanza Perdíamos al jugador un partido seguro que era el de Liga Y lo ganábamos media temporada Pues creo que al final nuestra gestión ha sido buena y hemos aceptado esa condición Comentaba Marc Valiente que el equipo se ha ganado el derecho a estar a seis puntos del español Si el equipo gana se pondría tres puntos del ascenso ¿Es el partido más importante desde su llegada al Sporting? No, al final yo considero que todos los partidos, todos son importantes Todos tienen el mismo valor numérico O sea, todos los partidos son partidos de tres puntos Y al final la suma está numérica en la que te dice por lo que vas a luchar Por lo tanto, es un partido como otro en el que tenemos que intentar Disputarle al español un equipazo los tres puntos en juego Borja Inza, Radio Televisión Española ¿Hasta qué punto es especial este partido para usted por su pasado en el español? Bueno, enfrentarme al español va a ser siempre especial Es el club en el que estuve muchísimos años El club que me dio la posibilidad de introducirme en el mundo profesional Inicie desde juvenil, pasé por Español B, llegué al primer equipo Tuve la posibilidad de entrenar a jugadores de máximo nivel En División de Honor Juvenil, que ahora están en la élite Igual que me pasó en el filial Tuve la suerte de dirigir al equipo en Primera División, en Europa Con lo a ser especial Ahí me lo han dado todo, he crecido muchísimo Hice muchos, muchos amigos Y encima es que me sentí también muy, muy, muy querido por parte de su afición Según el rival, ¿es un partido más para Héctor o para Pedra? Mira, cada uno tiene unas cualidades que son muy buenas para el servicio del equipo Y lo vamos a ir utilizando, así consideremos ¿Es hora de dar un golpe de autoridad ganando un favorito al ascenso? Mira, es que estoy en lo mismo Es que es hora de competir los tres puntos que hay en juego En un partido de máxima exigencia Y es hora de eso, de volver a competir y sentir que somos capaces de competir a cualquier equipo Vamos con las preguntas de Manu Carriles de TPA Si el Sporting gana el domingo al Español, ¿peleará por el ascenso directo? Peleará por intentar hacer un gran partido y ganar al siguiente rival, que será la Ponferradina Quedan 45 puntos, poco a poco ¿Se espera un partido similar al de la primera vuelta con el Español controlando el partido? ¿O piensan que en esta ocasión el Español cederá ese control del encuentro al Sporting? Todo eso, tú puedes prever muchas cosas y al final el juego te lleva a una cosa o te lleva a otra Tenemos que estar preparados para cualquier situación Puede haber momentos que el Español te meta en tu campo Hay que ser pacientes y disfrutar cuando toca eso Y cuando te toque otra cosa, disfrutarla igual Creo que es un partido, sí que lo tengo clarísimo De máxima exigencia a nivel física y emocional Un partido de muchísima concentración y atención El Español con muy poco te genera una ocasión de gol Y tiene un índice de acierto en el área rival muy buena Y ya te digo, es un rival en el que tenemos que estar preparados 100% Para muchísimos escenarios que se pueden dar durante el partido Fernando García de Dios de RPA ¿Qué análisis puede hacernos del equipo Perico? A ver, podría estar analizándolo mucho rato, ¿no? Mucho tiempo Es un rival de muchísimo potencial Es un equipo de mayor presupuesto de la Liga Un equipo que encaja muy pocos goles Y que ha metido muchos Por lo tanto ya te dice que es un equipo que tiene que estar arriba sí o sí Es un equipo también que es muy solidario en el trabajo colectivo Es el equipo estadístico de la Liga Que más metros recorre durante el partido O sea, un rival de este potencial Con jugadores tan determinantes, de tanto nivel Es primeras la mayoría Que tenga este dato Te dice la dificultad que ya tiene este equipo Que podría valorarlo de muchas cosas Jugadores muy determinantes Jugadores en su área con mucha contundencia Con David López y Cabrera Y con Diego López Una solvencia terrible en el área Propia, en el área rival Pues bueno, creo que tienen jugadores muy determinantes En la categoría Que con cualquier acción te deciden un partido Te puede hablar de Jaipuado De Raúl de Tomás De Embarba De Nico Son jugadores muy, muy determinantes Se enfrentan los dos delanteros más goleadores ¿Ve a Jurjevic más motivado por este aspecto? No Juzga está motivado siempre En los últimos encuentros han dejado la portería a cero ¿Hasta qué punto esa faceta puede intimidar o motivar al rival? Eso hay que preguntarle al rival ¿Tener la portería a cero estas jornadas ¿Le ha dado más seguridad a sus futbolistas? Bueno, creo que el equipo siempre se ha encontrado seguro Tanto en fase ofensiva como en fase defensiva Sí que es verdad que luego el hecho de no encajar Refuerza el trabajo Eso es evidente David Acebal de Radio Marca Asturias ¿Cuánto trastoca sus planes la lesión de Koumich? El tema de trastocar o no trastocar Al final Lo que es más negativo para nosotros Es que perdemos un jugador Y lo que necesitamos es tenerlos al máximo En disposición Porque tenemos más abanico de posibilidades Ahora lo que esperamos es que se recupere lo antes posible Que creemos que al final es mucho menos de lo que esperábamos Y pronto lo vamos a tener ¿Hay estimación sobre su tiempo de baja? Veremos Estaremos pendientes de evolución Pero va a ser muy poco Y vamos con las últimas preguntas Juan Aúja de Onda Peñes ¿Medita volver a escolar a Manu a la banda Para poder acomodar a Pedro en el once? A ver Creo que tenemos que tener claro Que aquí no hacemos Ningún tipo de situaciones De cambiar jugadores Para intentar meter a otros jugadores Aquí el once que hacemos Porque creemos que es el más oportuno Para ese rival Y si consideramos que Manu alguna vez tiene que participar fuera Es porque creemos que en ese partido Manu nos puede dar mucho Y si participa Pedro Es porque creo que Pedro también nos debe dar mucho Pero no para encajar a un jugador Tengo que mover a otro No lo voy a hacer Sería una falta de respeto Al final a otros jugadores Aquí ningún jugador Se ha ganado el derecho De tener que jugar por decreto Aquí es por lo que consideramos A nivel de trabajo A nivel de plan de partido Y a partir de ahí Decidimos la alineación ¿Ha vuelto a hablar con Darder Después de su celebración en el partido de ida? No, no he vuelto a hablar con Sergi Pero no he vuelto a hablar con ningún jugador De la primera plantilla Sí que después me mensajeé con algún compañero Y lo único que te puedo decir Es que yo tengo una relación excelente Con todos los jugadores Que dirigí en mi etapa Por lo tanto No he hablado con él Pero como no he hablado con otro Muchas gracias Y mucha suerte el domingo Gracias